La provincia de Ciudad Real ganó 762 habitantes en el último año, hasta una población total de 492.802 personas, según los datos provisionales, a 1 de julio de 2024 de la Estadística Continua de Población, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. La provincia incrementó en un 0,1% a su población gracias al notable crecimiento de residentes extranjeros, 3.809 más que hace un año, hasta los 47.029, lo que compensa el importante descenso de residentes españoles, 3.047 menos, hasta los 445.773. Así, en la actualidad, en la provincia de Ciudad Real hay 244.671 hombres, 743 más, y 248.131 mujeres, 19 más. La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ganó 1.356 habitantes durante el segundo trimestre de 2024, en comparación con el trimestre anterior, con lo que el número total asciende a 2.107.420. En términos relativos, este incremento es del 0,06%, el más moderado de las 12 comunidades y ciudades autónomas con ganancias e inferior al medio nacional, del 0,14%. El aumento de población en Castilla-La Mancha se debe al crecimiento de residentes extranjeros, con 1.848 más que en el primer trimestre del año, que compensó la pérdida de residentes españoles, 492 menos. Así, a 1 de julio de este año, la comunidad tiene 1.864.558 residentes nacionales y 242.862 extranjeros. Durante el segundo trimestre de 2024, la población creció en 12 comunidades y las dos ciudades autónomas, frente a 13 en el primero, pero solo se redujo en tres, en 5 de enero a marzo, mientras que no experimentó cambios en otras dos. Los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad de Madrid, un 0,3%, Comunidad Valenciana, un 0,2% e Islas Baleares, un 0,2% y las reducciones en Extremadura, Andalucía y Casilla y León, ambas un 0,03%. Gracias. 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 Gracias.